La huelga indefinida que inició este lunes en nuestro país no ha traído mayores complicaciones para el Hospital San Francisco de Asís, que de momento trabaja con normalidad en la mayoría de sus áreas. Únicamente han bajado su atención en laboratorios, departamento donde más funcionarios se han declarado en huelga. Yo consideraría que en términos generales el hospital está trabajando con normalidad, salvo algunos servicios que tienen una afectación ligeramente más alta que otros, pero en términos generales el hospital está trabajando con normalidad. En este tipo de movimientos es muy variable porque tenemos participación de algunos servicios, algunos históricamente sí han mantenido una participación más activa, pero algunos son fluctuantes. Por ejemplo, hemos tenido participación activa en algún momento en lavandería, en nutrición, en aseo. El día de hoy esos servicios están totalmente cubiertos. El día de hoy tenemos un ligero faltante de personal en laboratorio, lo que hizo que se afectaran las citas principalmente lo que es consulta externa, manteniéndose la atención de laboratorios de emergencias, hospitalización, antiguo avulados y pacientes que tienen que ver con diagnósticos relacionados con cáncer. Afortunadamente la consulta externa no se ha afectado y continúa trabajando con normalidad. Hasta el momento únicamente se han reprogramado dos citas por el motivo de paro, pero estas se estarían atendiendo dentro de dos semanas aproximadamente. Realmente, como le digo, consulta externa prácticamente no ha habido una afectación. Creo que hay una consulta de psicología y, si mal no recuerdo, una de pediatría, que estarían siendo reprogramadas en dos, tres semanas como máximo. No creo que más que eso. En el caso de emergencias se está trabajando con normalidad y en el caso de hospitalización con una menor cantidad de personal de enfermería principalmente, cerca de un 28, 30% menos de personal, pero se está trabajando normalmente. El movimiento se extenderá por varios días más, por lo que desde la administración del centro médico se estará trabajando día a día, de acuerdo al personal que asista al trabajo.